Sí, la verdad que el 12 de octubre es muy importante para Casa España y para todos los que la integramos porque es una manera de rememorar esa llegada a estas tierras de Colón, que en realidad todos tenemos un poco de sangre española, así que lo recibimos con mucha alegría. ¿Qué han preparado para el acto de hoy? Para el acto de hoy, bueno, lo hacemos junto con la municipalidad, como siempre, tenemos presentes los abanderados de Casa España, nuestras reinas, la reina de la hispanidad, que el año pasado tuvimos la suerte de que saliera la nuestra, y las nuevas reinas de este año. O sea, todo lo más emblemático de Casa España, digamos. Esto, bueno, nosotros venimos con una serie de actos, empezamos con la venida del cónsul, el nuevo cónsul que vino a visitar nuestras instalaciones y con la ayuda de la municipalidad y el apoyo de las autoridades le hicimos conocer el casco urbano, los lugares más emblemáticos. Después hemos hecho un café con ser, ahora este acto, mañana tenemos una obra de teatro en el cine de Teatro Cervantes, Divinos Pecadores, que viene de Mendoza, y bueno, después tenemos el 29 de octubre la cena, donde elegimos la reina, y la fiesta de las colectividades, que la íbamos a hacer a mediados de noviembre, pero vamos a reprogramar para el primer fin de semana de diciembre, porque se superpone con la de Maipú y con otra colectividad de San Rafael. Entonces, complicadísimo. Así que, y ahí terminaríamos con todos los actos del mes de la hispanidad. Con respecto a lo que tiene que ver con los cambios en la legislación española, ¿dónde se manifiesta de que aquellos descendientes justamente de españoles van a tener una mayor flexibilidad para lograr tramitar la ciudadanía? Sí, ya salió la ley del nieto, que le llamamos acá en la Argentina. Imagina, falta la reglamentación, pensamos que para diciembre ya estaría, pero lamentablemente, o sea, no es tan amplia como la de años anteriores. Esta ley, más que nada, es para la gente que fue expulsada por cuestiones políticas, de raza, entonces es un poco, ¿viste?, como no es cualquiera. O sea, es una ley, yo no la he leído toda, he leído determinados artículos, pero ya me voy a poner a leerla porque incluso el cónsul va a pedir a los distintos centros que le colaboremos en la atención de la gente porque va a ser una lluvia de consultas y dice que ellos no van a poder, incluso están viendo cómo van a manejarse. Entonces, bueno, eso nos va a obligar a estudiar la ley para informar bien a la gente que vaya a los distintos centros, pero no es tan amplia, vuelvo a repetir, como la de años atrás.